El propósito de esta conferencia de prensa es mostrar de qué manera la Policía Nacional particularmente, pero en general la Fuerza Pública está preparada suficientemente para atender estas elecciones del próximo 29 de octubre, garantizando seguridad para la población. Diversos medios, incluyendo los tecnológicos, como acabamos de escuchar, diversas medidas que se han adoptado, van a permitir una mayor transparencia también en las elecciones. Y por esa razón, uno de los componentes importantes en este sentido de la transparencia es, con todas las capacidades de la Policía Nacional, enfrentar la posibilidad de constreñimiento al sufragante de corrupción que se genera en algunos certámenes electorales, en algunas regiones del país, pero que va a estar muy atenta con todas sus capacidades, la Policía Nacional para garantizar que éstas sean efectivamente unas elecciones libres, transparentes y seguras. En esa medida ya se han conocido por todo el país las afirmaciones del señor Presidente de la República en cuanto a ofrecer hasta 5 millones de pesos para las personas que con su información permitan la identificación y posterior captura de quienes estén vinculados a delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos. Hay, ha ocurrido en otras situaciones, lo ha develado también la Fiscalía General de la Nación con sus investigaciones. Hemos escuchado en investigaciones también adelantadas por la Corte Suprema de Justicia de qué manera pueden utilizarse en algunas regiones casas, bodegas, depósitos en los que se paga por el voto. Esta que es una práctica que tenemos que desterrar del país, que no puede continuar, igualmente ofrece para nosotros una especial atención y en esa medida, igualmente, en caso de que la información suministrada permita la ubicación de inmuebles destinados a la compra de votos, el pago de información podrá ser hasta por 20 millones de pesos. El propósito pues es que éstas sean efectivamente unas elecciones transparentes, libres y seguras.